Un hecho lamentable ha causado indignación a los vecinos transeúntes y a la población y es que sujetos desadaptados como lo han catalogado hicieron diferentes pintas en la base del monumento de Francisco Bolognesi en la plazuela que lleva el nombre del héroe nacional frente al colegio nacional modelo ubicado en la primera cuadra de la avenida del ejército en la intersección con la avenida España. Está muy mal porque este es un gusto en homenaje a un gran héroe del Perú, pero de todas maneras se debe tener cuidado porque Serenago debe estar rondando por acá para evitar eso. Que debe haber más seguridad, estamos hablando de seguridad ciudadana, acerca de los jóvenes para que cuiden mejor a la ciudad y no pinten lo que es algo histórico de Trujillo. Personas adoptadas, personas ignorantes que están mal, porque están malagrando nuestro patrimonio cultural. Que pongan más vigilancia, seguridad ciudadana, más cuidado. Todo parece indicar que las personas que hicieron estas pintas habrían aprovechado horas de la noche donde no se encuentra ninguna persona por esta zona para cometer este acto negativo y así malograr el ornato de la ciudad y por supuesto este monumento histórico. El acto negativo que ha malogrado el ornato de la ciudad y que es considerado como una falta de respeto a nuestro héroe nacional se hace a una semana del Día de la Bandera, donde también se conmemora el Día de la Batalla de Arica y del héroe Francisco Bolognesi. De otro lado, los vecinos pidieron a las autoridades darle mantenimiento continuo a dicho parque para embellecerlo. Ahora también me estoy listo esos basurales, ha habido recién que va a ser la fiesta del Bolognesi, recién están poniendo plantas en todo. Ahora otra banca por allá también, tampoco nos salen. Entonces que venga a dar un mantenimiento. Pues lógico, porque si no, cómo bien. Este nuevo hecho vandálico en Trujillo suma a los actos negativos de este tipo o modalidad que se han presentado en Cusco, donde una persona pintó muros incas y monumentos coloniales, atentando contra el patrimonio del país.